¡Ey! ¿Qué ondita, banda yutodicta? ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy el Xavi, ya saben, trayéndoles un nuevo gameplay. Así es, papayines, y pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay de las nuevas aventuras del Xavi. Efectivamente, papayines, y pues bueno, vamos a ver qué tal nos va lo que es en el día de hoy. Ya que recuerden que en el capítulo anterior habíamos quedado en que íbamos a ir en busca de lo que es un pueblo. ¿Para qué un pueblo, Xavi? Bueno, para poder robarle lo que es el sembradío a los aldeanos, papayines. Efectivamente, así es de que, pues bueno, vamos a comenzar y ahí está lo que es nuestro buen amigo el Xavi. Y pues bueno, mi querido amigo Xavi, vamos a empezar lo que es el día de hoy con esta nueva aventura. A ver, espero que nos depare, más bien, que nos dispara lo que es el destino. Y pues bueno, recuerden que en el capítulo anterior también habíamos luchado contra lo que era una bruja. Y también contra lo que era un ender, papayines. Así de que, pues bueno, vamos a ver qué tal nos va lo que es el día de hoy. Y bueno, íbamos a ir de aquel lado, más bien, no, 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 más bien veníamos de aquel lado de haber luchado contra la bruja. Y ya habíamos pasado, si más no me equivoco, por ese lado, que más bien veníamos de aquel lado. Y bueno, parece que nos regresamos estando de aquel lado también. Así de que, pues bueno, ok, vamos a ir de este lado a ver qué más podemos encontrar. Y esperemos que no nos agarre lo que es la Knight. Efectivamente, papayines, y pues bueno, espero que esta serie les esté gustando. La verdad, espero que esta serie les esté gustando, amigos míos. Y si es así, pues bueno, la verdad es que estoy súper contento porque les está gustando. Vaya la rebundancia de 10 que tanto gustando, gustando. Pues bueno, la verdad es que ya no sé ni qué decir. Así de que, pues bueno, papayines. Ok, no te muevas, no te muevas, vaca. Ok, perfecto, ahí estamos. Y bueno, ahora vamos a matar a otra vaquita que yo había visto por acá de este lado. Y pues bueno, papayines, también les quería yo contar otra cosa. Que, este, pues bueno, la verdad es que he estado viendo en estos últimos días. He estado viendo que, este, cómo poder comprar lo que era una, lo que es mi nueva tarjeta de video. Efectivamente, papayines. Y bueno, la verdad es que como sigo siendo pobre, pues obviamente nada más me compro yo mis cosas. De acuerdo conforme voy deshaciéndome de otras cosas que también ya no, que también ya no, este, Ya no ocupo, vaya, ¿no? Entonces, pues bueno, es gracias a eso que he estado, es gracias a eso que he estado, este, comprando lo que son varias cosas, vaya, ¿no? Bueno, o sea, detallitos, vaya, lo que son detallitos. Entonces, papayines, a ver, ¿de dónde veníamos? Supuestamente veníamos de allá, veníamos de aquel lado, supuestamente íbamos a cruzar de este lado. Ok, perfecto, Shabit. Bueno, yo solo me entiendo, papayines. Así de que, pues bueno, entonces he estado viendo la posibilidad de poderme comprar lo que es una nueva tarjeta. Que ya, bueno, a varios les había yo comentado. Y de hecho, bueno, si mal no me equivoco, también lo había puesto por vía Twitter. Entonces, lo había puesto por vía Twitter que quería comprarme lo que era una tarjeta de video, que era una, eh, una NVIDIA GeForce. Lo que es este, una GT. Ojo, ojo, papayines. Ojo, no es GTX. Es una GT que es una baja, de baja, de baja calidad, vaya, ¿no? Por así decirlo, si ustedes lo quieren ver así, bueno. Bueno, es este, es de baja calidad. ¿Por qué de baja calidad? Bueno, porque nos permite jugar un poco más de variedad de juegos. Pero obviamente, así como nos permite jugar más variedad de juegos, también lo que, también nos limita en algunos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que, por ejemplo, si tú quieres jugar, yo quiero jugar lo que es GTA V. Un ejemplo así, ¿no? Si yo quiero jugar lo que es GTA V y, no sé, a lo mejor, eh, también quiero jugar, no sé, Battlefield 4 o Black Ops 3 en lo que es en la PC. Pues, bueno, si nos los da, bueno, si nos permite jugar lo que es esta tarjeta, lo que es en Black Ops 3, pero a una resolución demasiado baja. Efectivamente, papayines, a una resolución demasiado baja. Digamos que no estoy hablando en cuestión de resolución porque, bueno, hay que, hay que aclarar que, bueno, las resoluciones no es lo mismo que los frames por segundo, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo agarrar y puedo estar jugando aquí lo que es el Minecraft. Puedo estar jugando lo que es Minecraft en 720 en una resolución de 1280x720p. Entonces, bueno, pero una cosa es que esté jugando a 1280x720 y otra muy distinta a que esté jugando a 30 frames por segundo. De acuerdo, que en este caso son los FPS, papayines. Así de que, pues, bueno, supuestamente esa tarjeta nada más lo único que nos va a permitir es de que podamos, es de que podamos tener un poquito más de variedad en cuestión de los juegos. Y, pues, bueno, creo que hemos llegado al final de lo que es esta isla. El sello se está ocultando y seguimos con lo que son las aventuras al extremo de Chavit. Efectivamente, papayines. Así de que, pues, bueno, he tratado de comprar, bueno, más bien estoy tratando de poder ahorrar algún dinero para poderme comprar lo que es esta tarjeta de video y obviamente traer más variedad a lo que es el juego. Y, pues, bueno, ya dicho esto, encontramos lo que es una cueva de este lado. Vamos a investigarla. Ok. Y, pues, bueno, la verdad es que para mí es una tarjeta muy, digamos, entre comillas buena y entre comillas mala. ¿Por qué entre comillas buena? Bueno, entre comillas buena porque me va a permitir traer más juegos a lo que es aquí al canal y más variedad, obviamente. Pero, por otra parte, va a ser un poco, bueno, es mala porque tenemos que seguir jugando a lo que son, a una resolución demasiado baja. O sea que los gráficos no se van a ver así como que al 100% y como a mí me gustaría. Pero, bueno, ese es otro de los puntos, el cual, bueno, espero algún día poderme comprar o... Pues, sí, prácticamente comprar lo que es una tarjeta de video. ¿Qué pedo? ¿Por qué me da lag? Y, precisamente, es para poder evitar estos laggeos. Precisamente para evitar lo que son estos laggeos. Ok, nos ha agarrado lo que es la noche, papayines. Nos ha agarrado lo que es la noche. Así de que no dudo que nos vaya a salir algún enemigo. Y la verdad es que ya recorrimos lo que es bastante de este lado. Veníamos de aquel lado también, ya lo recorrimos bastante. Y la verdad es que no veo que encontremos algo interesante en lo que es dentro de esta isla. Entonces, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer el día de hoy? Aparte de esto, voy a seguir recorriendo lo que es el mismo mapa y tratando de encontrar lo que es un pueblerín. Pero, la verdad es que lo veo demasiado difícil. La verdad es que lo veo demasiado difícil porque, en todo caso, tendría yo que cruzar en modo creativo. Para poder volar y tampoco que lo que no se haga así como que muy pesado para todos ustedes. Entonces, pues bueno, voy a seguir recorriendo lo que es esta parte de aquí. Para ver qué más nos podemos encontrar y también para poder evitar lo que son algunos enemigos. Vaya, ¿no? Entonces, ok, vamos a ir por este lado y parece que aquí ya vamos a terminar lo que es esta parte de la isla. Así de que, pues bueno, me parece que podemos igual seguir todavía de aquel lado. ¿De acuerdo? Pues bueno, papayines. Y también les había comentado lo que es en el gameplay de Destiny. Que bueno, la verdad es que ya tenía muchas ganas de traer lo que era algo de variedad a lo que era el canal. Y es precisamente que por eso también había subido lo que es el gameplay de precisamente, vaya, la remunancia de Destiny. Efectivamente, papayines. Porque tampoco no los quiero aburrir. O bueno, lo que pasa es que, a ver, ese juego va a ser en dos partes y no es que hasta en tres partes. Porque, bueno, ahorita todavía, bueno, nada más subí, ahorita en el momento, ahorita por el momento, solo subí lo que es la primera parte. Lo cual, bueno, no he visto que a ustedes les agrade. La verdad es que no sé qué está pasando. O si algo no les está pareciendo de lo que es el canal, pues igual me gustaría que me lo dejaran dentro de lo que es este mismo en los comentarios. ¿De acuerdo? Ya que este canal prácticamente es de ustedes, papayines. Prácticamente este canal es de ustedes. Creo que traigo un zombie atrás de mí. Allá están. ¡Ah! ¿Qué pedo? ¡Ay, porque me espanto! Ok, perfecto. Ok, aquí, aquí. Ok, excelente. Y vienen los demás, este... Vienen los demás zombies. Así de que, pues, bueno. Entonces, papayines, no sé si algo no les esté pareciendo del canal. Y si es así, me gustaría que me lo dejaran en los comentarios. Para que sobre eso nosotros podamos, bueno, en este caso yo, pueda ver la solución. Y que de esta forma también ustedes se la pasen muy bien dentro de lo que es el mismo. ¿De acuerdo? Ahora, otra cosa que también me habían comentado y que leí en los comentarios. Y que también les respondí. Es de que, bueno, había yo leído que querían que hiciera lo que es un gameplay con el buen amigo Flag. Pero bueno, la verdad, al parecer lo que es nuestro buen amigo Flag se cotiza demasiado. Y no lo he podido contactar ni ya sea bien ni por Escape. Ni el... bueno, aquí en los comentarios obviamente, bueno, no le he puesto ahí que le he estado buscando. Pero bueno, de alguna forma, le he estado mandando lo que es el mensaje por el Escape. Él también cuando estoy jugando en Black Ops 3, él también me manda lo que son las invitaciones para poder jugar con él. Pero a veces, bueno, yo le había comentado. Y digo para que quede claro y no vayan a pensar que soy un mamón y que soy bien culero. Digo, de una vez aclarando las cosas. Entonces, yo le había yo comentado por lo que es el Escape. Le había comentado que no me mandaran lo que eran mensajes por medio del PlayStation. Porque, bueno, yo tengo desactivadas las notificaciones. De hecho, me gustaría un día poderles mostrar. Bueno, no un día porque obviamente luego se me olvida. Porque no es algo así como que muy relevante. Pero la verdad es que, bueno, hay veces que, este... Aguado, aquí viene el pinche este idiota. Me parece que allá a mi lado derecho. Estoy viendo algo de, este, lava. Y hay que tener un poco de cuidado. Ok. Ok, perfecto. Entonces, papayines. Este, yo le había comentado que no me mandaran lo que eran los mensajes por medio del PlayStation 3. Y no es porque sea mamón. Sino porque yo tengo desactivadas las notificaciones. Precisamente. Porque en los gameplays no me gusta que aparezca cada vez que me mandan un mensaje. Es precisamente que por eso tengo desactivadas lo que son las notificaciones, papayines. No por otra cosa. ¿De acuerdo? Digo... Para que no vayan... A pensar mal. ¡Oh! ¡Claro que sí, papayines! ¡Oh, la había escuchado! ¡Claro que sí! A eso le llamo yo reflejos. ¡Ja, ja, ja! ¡A Wiwi! Entonces, papayines. Es por eso que mi querido buen amigo Flag. Este, pues bueno. La verdad es que no lo he podido contactar. Ya sea bien por medio de otra... Por medio de otra, este... De otra red. Bueno, en este caso lo que es el Escape Vaya, ¿no? Miren, aquí es donde... O sea, ¿qué carajo estamos haciendo aquí? Aquí es donde habíamos... Aquí es donde estandíamos lo que es el house. ¿Qué carajo estamos haciendo aquí, Shabit? ¿Pero qué? La verdad es que aquí al parecer, así como yo lo estoy viendo... Así como yo lo estoy viendo, papayines, únicamente le estamos dando lo que es la vuelta al mapa. Entonces es algo que realmente no es muy bueno que digamos. Ok, entonces... Bueno, ahora vamos a ir de aquel lado. Ok, perfecto. Vamos por acá de este lado. Y precisamente por eso, papayines, no he podido hacer lo que es el gameplay con el buen amigo Flag. ¿De acuerdo? Así de que, bueno, en cuanto me pueda poner en contacto con él, pues bueno, igual ya estaremos grabando. Ya que también, bueno, yo ya tenía pactado con él hacer lo que era un gameplay. Pero cuando yo quería hacer lo que es el gameplay con él... ¡Ah, cabrón! Así bien como... Como Dios manda, carajo. Así como Dios manda... Pues bueno, la verdad es que, este... No se podía. No se podía porque el Escape, en este caso, bueno, a mí me andaba fallando lo que era el Escape. Y es por eso que no podía hacer lo que era el gameplay. ¿Qué pedo? ¿Dónde está ese güey que no lo veo? Ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi llorando. Ok, perfecto. Y ya lo hemos matado. Ok, vamos por acá de este lado. Igual y podemos encontrar algo también. Cuidado con el zombie, que lo traigo a mis espaldas. Y pues bueno, papayines, esa es otra de las cuestiones que también quería comentarles. Y espero que, bueno, también lo entiendan. ¿De acuerdo? Así de que, bueno, como les estaba yo comentando, si hay algo que no les está apareciendo del canal, pues me gustaría que me lo dijeran. Ya que ahora también, este... Muy bueno, yo sé que no es el caso, porque obviamente yo sé que no es el caso. Cuidado. 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 Ok. Ok, esperamos aquí al compadre este. Si no es que mejor atacamos al de... Si no es que mejor atacamos al de las flechas de este lado. Papayín, chingao, sube aquí. Oh. Ok. Ah. Chingao. Ok, perfecto. Ahí estamos, ahí estamos. Cuidado. Cuidado, porque el otro idiota también me está lanzando lo que son algunas flechas. Mejor corremos y nos vamos por acá de este lado. ¡Ay! Cuidado con el creeper. Un caballo blanco. Oh, genial. Un caballo blanco, pero ahorita no me puedo detener. Ja, ja, ja. Ahorita no me puedo detener. Y tenemos acá otro compadre. Esqueleto. Dale. Ok, perfecto. Perfecto, perfecto. Vámonos por acá de este lado. Ya saben que con el Xavi de esas aventuras extremas, papayines. Es aventuras extremas con el chinche Xavi. Así de que, pues bueno, papayines. Otra cosa que también les quería comentar ya dejando de lado lo que es ese tema. Otra bruja. Demonios. Traigo... Ahí tenemos lo que es otra bruja. Otra bruja, pero es que... Ay, güey. Ok, perfecto, perfecto. Perfecto, ahí estamos. Ok, perfecto. Bueno, la bruja la habíamos visto. De aquel lado, cuidado con este güey. Hay que tener un poco de cuidado porque la bruja, bueno, no sé si nos ve a larga distancia, papayines. Ya está por amanecer. Así de que, pues bueno. Entonces, otra cosa que quería también comentarles ya dejando de lado lo que es esta situación. Ay, ¿dónde está la bruja? Ok. Ok, ahí está, ahí está. Cuidado. Cuidado, ya nos vio. Cuidado, ya nos ha visto, nos ha visto. Nos lo vamos a rifar, papayines. Nos lo vamos a rifar así. Nos lo vamos a rifar así. Toma, toma, toma. Ahí estamos. Ahí estamos, papá. Ya no nos puedes hacer nada, estúpida bruja. Ya estoy curtido aquí contra ti. Y otra vez no nos ha dejado absolutamente nada, papayines. ¿Por qué carajo no nos deja nada la bruja? No. Ok, cuidado, cuidado. Mejor nos vamos por acá de este lado. Y ya que amaneció, vamos a seguir recorriendo lo que es el mapa. Yendo hacia la parte de allá. Ok. Yo creo que mejor de este lado. Creo que es un poquito mejor. Pero pues bueno, papayines. Ok, dejando de lado lo que les estaba comentando. Que bueno, ya estaré poniéndome en contacto con mi buen amigo Flak para poder grabar lo que es el gameplay. Ok, la verdad es que no sé si se haya molestado por esa situación. Este, si se haya molestado por esa situación de que... Este, ¿cómo se llama? No sé si se haya molestado por esa situación de que le dije que no me mandara los mensajes por PlayStation 3. O por lo que es en mensajería del PlayStation porque... Este, no los tengo activados, vaya. No sé si se habrá molestado por eso. Pero bueno, ya lo estaré yo checando después. Y pues bueno, otra cosa que también les quería comentar, papayines. Es de que, bueno, yo les había preguntado si querían otro tipo de videojuegos aquí en lo que es en el gameplay. Bueno, aquí en lo que es en el canal, otro tipo de videojuegos. Ya que bueno, también he descargado lo que es un juego que es el de Rocket League. Pero bueno, obviamente lo he descargado pirata. Lo he descargado pirata y la verdad es que está muy bueno lo que es este mismo. Pero precisamente por la misma situación de que, pues bueno, no tengo lo que es una buena tarjeta de video. Pues obviamente también por esa misma situación. Este, así como que el juego no... Digamos, sí me convence. Sí me convence porque le pude modificar así como aquí un poquito lo que son las gráficas. A modo de que pudiéramos o nos dejara jugar. Déjenme ver si de aquel lado hay un pueblillo. A modo de que nos dejara jugar vaya. Bueno, en este caso me dejara jugar y que también se viera muy bien. ¡Oh, oh! Allá veo, oh, veo arena. Vamos, vamos a ver si podemos llegar hasta allá de aquel lado. Me parece que ya pudimos. ¡Ay, güey! Ok, casi nos damos en la madre por nada más caminar a lo pendejo. Así de que, pues bueno. Entonces yo les había preguntado que si ustedes querían otro tipo de videojuego para lo que es el gameplay. Entonces, bueno, yo sé que tampoco no son muy así, muy activos que digamos lo que es aquí en mi canal. Y parece que regresé al mismo lugar. Entonces, bueno, yo sé que tampoco no son muy activos en lo que son mi canal. Y bueno, muy pocos son los que me dejan los comentarios. Pero esos pocos que dejan sus comentarios, la verdad es que sí me gustaría. La verdad es que sí me gustaría saber si quieren ver otro tipo de gameplay. Aparte de lo que es Battlefield. Aparte de lo que es ya como uno, en este caso, lo que es Battlefield, lo que es Black Ops 3. Y pues bueno, la verdad es que también he tratado de escribir lo que es un poco de Borderlands 2. Que es un juego que ya les había yo comentado que bueno, que la verdad es que sí es un juego que me llama mucho la atención. Pero bueno, tampoco no lo he podido subir porque la verdad es que me dio un poco de coraje el que no haya grabado lo que es el gameplay. Vaya, ¿no? El que no haya grabado lo que es el gameplay. Pero bueno, ni modo, ¿qué más da? Simplemente seguir grabando como sigue siendo hasta lo que es la fecha del día de hoy, papayines. ¿De acuerdo? Así de que, pues bueno, si ustedes quieren ver otro tipo de gameplay, lo que es en el canal. Bueno, la verdad es que estoy muy abierto a ideas. Muy abierto a que también me digan, ¿sabes qué, Shabit? Quiero que hagas un gameplay de esto si puedes. ¿O crees poder hacer un gameplay de esto? Pues bueno, la verdad estaría viendo las posibilidades y poder hacerlo. ¿De acuerdo? Otra cosa también, que antes de que se me olvide porque es lo que les estaba comentando antes de este tema. Algo que les quería también comentar es de que bueno, sobre lo que es el juego este que había descargado Pirata de Rocket League. Sobre lo que es el juego Pirata de Rocket League. Bueno, pues este como precisamente como es un juego pirata, pues obviamente nada más puedes jugar partidas locales. ¿De acuerdo? Nada más puedes jugar lo que son partidas locales, por lo tanto, pues bueno, obviamente no puedes jugar online. Pero si ustedes quieren que lo suba aún así, aunque sean puras partidas locales, pues bueno, yo no estoy en contra de nada y lo puedo subir. De hecho ya lo tengo hasta instalado y todo. El día de ayer lo estuve probando para ver qué tal corría lo que era aquí en la computadora. Y la verdad es que sí lo corre muy bien. Digo, tampoco no es así como que la octava maravilla y que no sea así como yo quiero. Porque pues obviamente, ustedes saben que hoy en día ya lo que es jugar online ya es otro pedo, ¿no? La verdad es que papayines no, no, no hallo. A ver. Es que no hallo supuestamente, o sea, para allá. Pero es que ya cuánto hemos recorrido. De hecho, creo que ya estamos demasiado lejos de lo que es la casa. Y no hemos encontrado lo que es un pueblo. Ni siquiera hemos encontrado lo que es una isla de arena. Me parece que hacia allá, espero que no sea otra isla. Así de que, pues bueno, papayines. Entonces, pues si ustedes quieren ver otro tipo de gameplays. Que de hecho, bueno, les voy a comentar rápidamente. Los únicos que he descargado hasta ahorita. Y que han, bueno, he descargado lo que es el de Rocket League. Que la verdad es un juego que está, pues más o menos, ¿no? Entretenido. Y, pues bueno, también he bajado un juego que es Free to Play. Este juego, bueno, pues obviamente lo pueden jugar, este... En línea, sin ningún problema. Y la verdad veo que es un juego también que está un poquito, pues... Digamos, entre comillas, un poquito aburrido. Porque no le ha agarrado muy bien la onda. Y tampoco no se me hace así como que sea un juego muy, muy padre que digamos. Pero si ustedes también quieren que lo suba para que ustedes lo vean más o menos cómo está. Y sobre eso, ver si les gusta y dejarme ahí su like. Y que me digan, ¿sabes qué, Chavit? Si está muy padre, síguelo subiendo. Pues bueno, adelante, no hay ningún problema. Lo puedo hacer también, papayines, ¿de acuerdo? Así es de que, pues bueno. Ok, ya después de este... Ya he dicho esto, perdón. Ya he dicho esto. Pues bueno, vamos a dedicarnos ahora sí a buscar lo que es el pueblo. Que la verdad no he encontrado absolutamente nada. Y ya me estoy desesperando. ¿De acuerdo? Ya me estoy desesperando porque no he encontrado absolutamente nada. Y la verdad es que sí es así como que también un poco pesado para ustedes. El que nada más esté aquí caminando. Y que no encuentre absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Carajo, la verdad es que tenía planeado el día de hoy encontrar un pueblo. La verdad es que sí tenía planeado encontrar lo que es un pueblo. Pero, pues bueno, realmente no encontramos absolutamente nada. Ya nada más veo lo que es más agua y más agua. Que estoy 100% seguro que si yo voy para allá caminando. O bueno, obviamente nadando. O ya sea bien modo creativo volando. Pues bueno, igual y puedo encontrar algo, ¿no? Pero pues bueno. Yo creo que este... Y fíjense, fíjense cómo son las cosas, papayines. Entonces, el día que estaba yo haciendo lo que es la prueba de la casa. El día que yo estaba haciendo lo que es la prueba de la casa. Construyéndola y todo ese desmadre. Estuve caminando. Obviamente estuve caminando para poder recorrer. O bueno, encontrar lo que es este... Un lugar para poder empezar a construir la casa. Y me encontraba con un pueblo. Me encontraba con un pueblo. De hecho, otra vez dije, bueno, total. Ya ni pedo, ¿no? Que así hubiera estado chido encontrar lo que es un pueblo. Ahí en las aventuras del Chavit. Pero bueno, no lo hemos encontrado todavía. Entonces, bueno, total. Después de que hice otro mundo de pruebas para poder ver qué onda con lo del diamante y todo este rollo. Entonces, también resulta que yo conforme iba caminando, pues también me encontraba otro pueblo, ¿no? Entonces yo decía, bueno, qué pedo, güey. No mames. Porque aquí sí me encuentro en los pueblos. Y ahí en lo que es en las aventuras del Chavit no lo puedo encontrar. Oh. Se ve muy intenso eso. ¿Cómo ven? ¿Bajamos? Ok. A ver, vamos a bajar poco a poco. Espero que no nos encontremos... Pues nada que nos vaya... ¡Ah! ¿Es en serio? No lo puedo creer. Ok, papayines. Bueno, pues entonces creo que subí... Creo que nada más bajamos de embalde. Espero pueda subir de nuevo. Ok. Y... ¡Ah! Por acá tengo que subir por aquí de este lado. Por acá y por acá. Ok, perfecto. Ahí estamos. Entonces. Pues bueno, papayines. Realmente este gameplay así como que siento que fue un gameplay muy muy pesado. Porque nada más me la pasé hablando. Y realmente no hubo nada de acción más que otra bruja. Creo que fue lo más que pudimos hacer. Encontrar lo que es otra bruja. Ah, no. Fue un pajarito. Clarito oí que me habían lanzado lo que era una flecha. Así de que pues bueno, lo único que encontramos fue otra bruja, papayines. Lo cual no le veo así como que mucho el caso. Después de haber encontrado lo que es la bruja. Porque la matamos. Realmente la matamos. Sí, claro que sí. Asesinos de brujas. Claro que sí. Así de que pues bueno, la matamos y realmente no nos ha dejado nada, papayines. No nos dejó nada lo que es la méndiga esta. Así de que pues bueno. ¡Ah! Casi caigo aquí, papayines. ¿Y esto? Ok. Bueno, perfecto. Vámonos para acá de este lado. A ver qué encontramos. Y pues bueno, papayines. Espero que bueno, ustedes me digan que ya vean este, lo que es este gameplay. Y espero que ustedes me digan, ¿sabes qué, Shabit? Quisiera ver un juego de esto. Quisiera que subieras, bueno, obviamente ver la posibilidad de que subas un juego del otro. Y pues bueno, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, realmente, bueno, la cuestión es complacerlos a ustedes y que de esa forma también se la pasen. Que también se la pasen súper chido. ¿Qué pedo? Ok, ya no podía correr. Y creo que ya le dimos la vuelta. Porque aquí es donde habíamos encontrado anteriormente lo que era la lava. Y habíamos encontrado lo que eran estos caballitos. Que por cierto... Oh, oh, oh. Que por cierto... A ver, déjame ver si hago el intento. Si puedo hacer el intento. Es que, es que... A ver. Es que... A ver, a ver. Déjenme... Si estoy llorando... A ver, déjame ver. No. No. Ok. Bueno, es que... Perdón, compadre. Fue sin querer. A ver, es que... No lo puedo montar. Ahí estamos. Ahí estamos, papá Jim. Así. Quieto. Quieto. Órale, quieto. Oh, oh. Hijo de su pinche madre. Vamos a domar este caballo que me gusta. Ok, perfecto. Tranquilo. Ok. Ok. Tranquilo. Ahí estamos. Ahí estamos, papá Jim. Obviamente, bueno. Obviamente hay que tomar en cuenta... Que todavía no puedo... Ah, demonios. Que todavía no lo puedo yo montar. Porque, pues bueno. Y miren que ya estamos arriba. Pero obviamente no tengo lazo. Entonces, este caballito... Igual me lo puedo llevar. Igual este caballito me lo podría llevar. Pero siempre y cuando... Eh, tuviera una silla de montar, papá Jim. Siempre y cuando tuviera una silla de montar. Oye, sé bien lo que es un lacillo... Para podérmelo llevar a lo que es el house. Que precisamente está de aquel lado. ¿De acuerdo? Así de que, pues bueno, papá Jim. Espero que les haya gustado lo que es este gameplay. Que, pues bueno. La verdad yo creo que no tuvo mucho... Mucho, este... Eh... Muchas cosas así como que... Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espérame, espérame, espérame. Ok. Que la verdad no tuvo muchas cosas relevantes, papá Jim. ¿De acuerdo? Así de que, pues bueno. Espero que les haya gustado lo que es este gameplay. Papá Jim. La neta estuviera súper agradecido. Si lo compartes en tus redes sociales. Y si te gustó, pues bueno. Ya sabes. Déjame lo que es tu like. Y si quieres ver otro tipo de gameplay. Ya sabes. También me lo puedes dejar aquí abajo. En la descripción del video. En la descripción del video, Chavid. En lo que es en los comentarios. ¿De acuerdo? Pues bueno, papá Jim. Yo me despido. Ya saben. Nos vemos en la siguiente conexión de Chavid Games. Cuídense mucho. Les mando un beso. Un abrazo. Yo soy el Chavid. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau.